Yo tenía cinco y el seis, jugábamos a los vaqueros En blanco y negro todo fue, siempre me ganaba el Bang, bang, cayó otra vez, bang, bang, qué horrible fue Bang, bang, me disparó, bang, bang, mi baby me mató Recuerdo cuando estábamos chiquititos, correr en caballitos de palitos Como en la película de antes vivíamos Otoño tras otoño, fuimos creciendo Yo lo hice mío, se reía como ayer No te acuerdas del juego aquel Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby, I hit the ground Bang, bang, cayó otra vez Bang, bang, qué horrible fue Bang, bang, me disparó Bang, bang, mi baby me mató Music played and people sing Just for me the church bells rang Todo en blanco, todo en blanco me casé Y ante Dios todo lo entregué A veces lloro y es por él Aún no sé por qué se fue No hizo esfuerzo pa' mentir Y se despidió de mí Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby, I hit the ground Bang, bang, cayó otra vez Bang, bang, lloríme fue Bang, bang, me disparó Bang, bang, mi baby me mató Bang, 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 chiquititá Bang, 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 bang Bang, bang, my baby, I hit the ground Bang, 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 bang Gracias por ver el video.